La jornada de vacunación para la primera dosis de AstraZeneca de personas de 18 a 29 años de edad ya inició en el municipio de Benito Juárez, acá con nosotros. Y María José fue con nuestras cámaras a charlar con los jóvenes para escuchar su punto de vista. Amigas, amigos de Encadena, soy María José y me encuentro en el domo Jacinto Canec, en la ciudad de Cancún. Detrás de mí están las personas esperando a ser vacunadas de esta vacunación de 18 años a 29 años y también rezagados, es decir, personas que no se vacunaron en otras etapas porque no podían, no estaban seguros, espero que ya lo hayan estado o simplemente porque podían tener COVID en esa época y ahorita están buscando esta vacuna. Como dije, detrás de mí están las personas que están haciendo su fila para estar vacunados. Ha existido una buena afluencia justamente en estos centros de vacunación, como están viendo en pantalla. Viene la gente constantemente, sí hay vacunas para todas y para todos, así que vamos a platicar con las personas que andan por acá, tanto personas que se encargan de vacunar, de tener todo limpio, de tener todo ordenado, y también con las y los quintanarruenses que están decidiendo tomar esta decisión importante de vacunarse como un acto de responsabilidad social para cuidar de su salud y cuidar la salud de los que les rodean. ¿Cómo va la vacunación de 18 años en adelante? Va súper satisfactoria, la verdad es que hemos visto una afluencia de gente muy alta, no solo estamos vacunando de 18 a 29, también algunos rezagados, inclusive algunas segundas dosis de aquellos que se vacunaron con la vacuna de AstraZeneca entre abril y mayo. Dieron ciertas versiones, especialmente en redes sociales, que había mucha apatía de parte de los jóvenes para vacunarse. Muchas cosas se pueden decir, ¿tú cómo lo has sentido? No, yo todo lo contrario, al menos lo que yo he visto, no puedo hablar por otros centros de vacunación, lo que se escucha es que va muy bien, y lo que se ve y lo que yo he vivido aquí es que estamos a tope todos los días, no deja de llegar la gente, y uno pensaría que, bueno, a lo mejor los primeros días hubieran sido más cargados, pero no, esto ha sido, en el segundo día hubo más días que el primero, y en el tercero más que en el segundo, y hoy estamos viendo más gente que cualquiera de los primeros tres días, cosa que no había pasado con las otras jornadas de vacunación, donde sí, en los primeros dos días se llevaba un pico, y de ahí era todo para abajo. Aquí estamos viendo que vamos a la alza, cada día son más vacunados en porcentaje, entonces, realmente nos tienen muy contentos, mucha aceptación por parte de los jóvenes, y la verdad es que muy buenos comentarios en cuanto a la organización que hay dentro del domo Jacinto Canec, que es coordinado entre la Secretaría del Bienestar, el IMSS, el Gobierno del Estado y el municipio. Quintana Roo está, bueno, a unos días de cumplir casi el un millón de vacunas puestas. De ese un millón de vacunas, ¿han tenido algún caso de personas que se les ha complicado más a causa de la vacuna, o la vacuna ha significado algún riesgo? No, 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 por el contrario, obviamente hay sus efectos secundarios, pero son totalmente normales, muchos comentarios de los médicos es que si sientes los efectos secundarios de la vacuna es bueno, porque significa que el virus está, bueno, el virus inactivo está entrando a tu cuerpo y tu cuerpo está aprendiendo a combatirlo, entonces cuando te llegue, si te llegas a infectar de COVID, pues te va a ser mucho más leve porque tu cuerpo va a aprender a combatirlo, eso de hecho es parte de lo que le dicen los enfermeros y los médicos a la hora de ya poner la inyección, es que durante los siguientes dos, máximo tres días van a sentir algunos efectos secundarios, pueden ser vómito, diarrea, calentura, dolor de cabeza, náusea, pero es totalmente normal y de lo que yo he escuchado no pasa de los dos, tres días. Las vacunas son completamente seguras, llegamos a casi un millón de vacunas, nos esperemos en los próximos días y que si hubiese algún problema con las vacunas, con un millón de vacunados, yo creo que nos estaríamos dando cuenta, ¿no? No, claro, y además el porcentaje sería mínimo, en el periodo de observación solo hemos tenido algunos mareos, principalmente por gente que no tanto por la dosis, sino por la jeringa, que los pone muy nerviosos y todo muy tranquilo, la verdad. Vamos a estar todos los días de aquí al viernes y luego descansamos sábado y domingo y volvemos a abrir lunes, martes y miércoles, recordando que pueden venir primeras dosis de 18 a 29 o rezagados, que tenemos muchos casos, por ejemplo, de gente que le dio COVID cuando le tocó su periodo de vacunación y que vienen a recibir su primera dosis. Todas las vacunas son igual de buenas, todas son seguras y la mejor vacuna es la que te toca, así que yo siempre invito y digo, es nuestro momento y no solo es cuidarse uno mismo, sino es cuidar a los demás y a nuestros seres queridos a la hora de vacunarnos. ¿Desde hace cuánto está aquí en los domos en la vacunación? Ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta porque aquí en este lugar, desde que inició, la fecha no me acuerdo ya, ya son muchas campañas y ya no me acuerdo, desde 60 años cuando llegó la vacuna, creo que era Sinovac, fue una de las primeras, pero de allá ya perdí la cuenta. ¿Y usted se vacunó cuando fue al sector salud? Sí. ¿Y a usted como enfermera el último año con una pandemia, qué ha significado estar también ahora en los centros de vacunación? O sea, ahora sí que en un hospital estás y tienes contacto con todos porque no sabes con quién tiene y quién no tiene. Hay personas asintomáticas y nosotros, yo estoy en área de medicina preventiva y me tocó ver a gente que llega con síntomas y gente que llega con problemas respiratorios, que no puede respirar, familiares desde niños hasta personas grandes. ¿Cree que la vacuna es efectiva para controlar los síntomas graves del COVID? Pues ahorita tengo la dicha de que desde que empezó la pandemia no me he enfermado, me imagino que es por todas las medidas que hemos tomado y que ha tomado el Seguro Social, porque atendemos a todo tipo y sí hemos tenido contacto con pacientes, hemos tenido necesidad de ponernos el traje, de estar y atender a los pacientes y fui, gracias a Dios, una de las afortunadas de que nos pusieron la vacuna y no he dejado de estar en contacto con los pacientes de COVID y quiero creer que también me ha funcionado muy bien. Ahora sí que, porque hasta la fecha hay mucha gente que no cree y otras personas que lo han vivido y otras personas que no lo hemos vivido, pero lo vemos todos los días con diferentes personas y no hemos ido a ver a nuestros padres, a nuestros hermanos, así que espero algún día ya poder ir a abrazarlos normal, sin necesidad de tanto cuidado, o sí, pero que tengan ellos inmunidad. Refuerzo también. Refuerzo. Y miren cómo está totalmente seguro, desinfectado, cada jeringa, cada toalla sanitaria, hay cerillos, justamente, todo está totalmente desinfectado para que nosotros lleguemos y nos vacunemos. Vacunar es completamente seguro. Aquí hay tanta gente. Llegamos casi un millón de vacunados en Quintana Roo. Un millón de vacunados en Quintana Roo. ¿Ustedes creen que si lleváramos casi un millón de vacunas y algo estuviera mal, no nos hubiéramos dado cuenta? Las vacunas son seguras. Las vacunas protegen de una complicación ante el contagio del COVID. Vénganse a vacunar. Jorge, ¿estabas nervioso? Este, sí, me da miedo las inyecciones. Pero yo no te vi con miedo, todo estuvo tranquilo. Me concentré y derré mis ojos, sí. Pero no, no duele nada. Es nada más el show que hacen, pero sí. Bien rápido, saliste bien rápido. Sí, ya espero los síntomas, a ver qué onda. ¿La gente alrededor de ti ya se vacunó? Mi mamá sí, mi hermano todavía no. Dile que venga. Pero, o sea, él es menor. Pero mi mamá ya y todo bien. ¿Recomendarías a todas tus amigas, amigos, a que vinieran a vacunarse? Sí, definitivamente sí, porque pues todos tenemos contacto con mucha gente, entonces es, o sea, lo más seguro posible, ¿no? Yo siento que es lo mejor. ¿Qué tal la vacuna? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Muy rápido? Sí, muy rápido, sí. ¿Y no sentiste nada? Nada, nada, nada. Muy bien. Hola, ¿te acabas de vacunar? Sí. ¿Y qué tal? Pues no, no se siente nada. Nada, ¿verdad? ¿Tienes seguro? Sí, de hecho. ¿Tú ya te enfermaste de COVID? No, no me ha dado. ¿Y conoces a gente que sí? Sí. Y pues ha estado bien, solo es lo normal, fiebre y ya, pero se ha recuperado. Qué bueno, porque mucha gente, ¿no? Sí, es lo que he sabido. ¿Sí? Sí. ¿Y tú querías venir o te obligaron, te convencieron o tú estabas decidido desde el primer momento? Ya me decidí yo, por mí vine con una amiga o con unos amigos y pues ya, entre todos decidimos, ya. O sea, se organizaron para venir juntos. Ajá, y pues ya todos vacunados y ya todos seguros. ¿A qué hora llegaron, más o menos? Como a las dos, casi dos y media, pero fue muy rápido, de hecho. Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿De qué brazo te vacunaron? Sí. A ver, a ver, para que vean que no se les cayó nada, mira, no se ve. No, de hecho no, no siento, de hecho siento el brazo normal y ya, no, no siento nada, de hecho. Estoy ya vacunado, así que ya puedo estar bien. ¿Y cómo te sientes de estar vacunado con la primera dosis? Pues tranquilo, ya voy a venir en la segunda y pues voy a estar al pendiente de cualquier cosa. ¿Y usar el cubrebocas? De hecho, siempre. ¿Ya te vacunaste? Sí. ¿Ya? ¿Hoy te vacunaste? Sí. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Sí, bien. Muy rápido, ¿veniste sola? No, vine con mi esposa, está todavía ahí. Ah, lo estás esperando. ¿Y ustedes decidieron desde el principio que se querían vacunar o alguien los convenció o cómo fue? Pues al principio no, pero vemos que todos se están vacunando, pues tenemos que vacunar también. ¿A ti ya te dio COVID? No. ¿A tu esposo? No. ¿Tampoco? No, tampoco. ¿Gente que conoces? Una conocida, sí, pero está retirada de nosotros, no estamos cerca. Sí. Muy bien. ¿Y cómo te sientes de estar vacunada? Normal. ¿Normal? Normal. Normal como siempre. Pero qué bueno que estás vacunada, viste qué fácil. ¿A qué hora llegaste? Llegué como a las dos y media por ahí. Estuvimos en la cola, después pasamos acá y luego nos pasaron para allá. Sí. Muy bien. ¿En qué trabajas? No, yo no estoy trabajando ahorita. No estoy trabajando. Soy amada de casa. Eso es un trabajo también, ¿no? Sí. Un trabajote estar ahí. Sí. Sí. ¿Y te sientes más segura al estar vacunada? Pues sí, digamos que sí. Si eso va a estar seguro para uno, pues sí. ¿Qué está vendiendo? Micas para el comprobante de la vacuna. A ver, ¿cómo va a quedar? Pues hay que sacarle el negocio, ¿no? ¿A todo cuánto ha vendido? No se va a decirle. Muchos compran, muchos no compran. ¿Al día cuánto? ¿Desde hace cuánto se puso? En la mañana. ¿Desde el inicio de la vacunación o es la primera vez que se ha puesto? No es la primera vez. Bueno, ya tenemos días poniéndonos, pero temprano a las 8. Llegamos aquí junto con los muchachos. ¿Y si le compran o más o menos? ¿En cuánto la vende? En 20 pesos. A pesar del calor, a pesar, de verdad, el calor está bien, bien fuerte. A pesar de las filas, hay mucha gente que está yéndose a vacunar. Y también, por si las dudas, por si no trajeron la documentación, ustedes sepan que pueden venir y aquí pueden imprimir el expediente de vacunación para que no haya excusa. Además de que pueden agarrar un agua, para el calor, un refrigerio, un dulce. Aquí están imprimiendo. Hola señora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es dueña de la tiendita aquí en el Jacinto? Ahorita estoy de encargada nada más. Ajá, dígame. Y aquí la gente puede llegar a imprimir todo, ¿no? Para que no haya pierda. Sí, copias, impresiones, lo que usan. ¿En cuánto está la impresión? Dependiendo, unas están a 2 pesos, otras están a 5 pesos, dependiendo en qué lo traigan. Si lo traen en formato, en USB, si lo van a enviar por WhatsApp, o sea, dependiendo cómo lo traigan es cómo se les cobra. Pero es de 2 a 2 hasta 10 pesos. ¿A qué hora abre? A las 6 de la mañana y nos vamos como a las 8 de la noche. ¿Y a las 6 de la mañana ya hay gente esperándole? No, yo como estoy aquí al fondo, conmigo llega muy poca gente. A veces nada, a veces hasta las 7, pero llego a prepararme, a abrir, a montar todo, a sacar mis herramientas de trabajo. ¿Es su hija? Sí, es mi hija que me viene a apoyar, sacando igual copias e impresiones. ¿Y les ha pasado gente que no sabe cómo registrarse y viene con ustedes a pedirles que les ayude? Sí, sí, también nos apoyamos. Sí, igual les ayudamos en el llenado, también en sus documentos. Normal, normal, se les ayuda a la gente, en lo que se puede, obviamente. ¿Cómo te sientes de estar ayudando a tanta gente a que se puedan vacunar, que no hay excusa, nada de que no traje mi papel? Pues bien, es bonito ayudar a las personas como cuando no traen dinero y quieren vacunarse. Cuando fue la vacuna de la gente mayor, bastantes vinieron sin ayudante que los ayude a bajar y a subir las escaleras y todo eso. Y pues los ayudabas, los ayudabas a subir, a que se vacunen, se esperaban y todo y bajaban y te daban las gracias por todo. Felicidades. Gracias.